Aquí tenemos Quilalí, Quilalí debajo de cerro, según se considera en la parte geológica, cuando la formación de tierra, de la tierra, fue por fuerza externa, en este caso las erupciones volcánicas y como sismo, terremoto, y así se considera el reformado de la tierra. Entonces, según las características del relieve Quilalí, lo miramos en la parte baja donde está el poblado, como el cráter del volcán, y las elevaciones de estas montañas, de estos cerros, como el Glorio de la Gloria, aparte de lo que es el piro de sedimento, allá tenemos el cerro Hepatio Grande, Continúa, y aquí vienen otros cerros como el cerro La Estrella, y luego esta colina del Zapotillal, hasta llegar a Sequea, y aquí donde estamos, a unos 703 metros de altura, es el cerro La Bujona, que en la parte más alta tiene más altura, y el río Ícaro, que pasa por la parte de abajo, como parte de un desquebramiento de la tierra, aquí en este momento, todas las tierras en la parte baja escurrieron en esta montaña, y se formó el río Ícaro, que viene de la parte de Murra, la parte norte, y pasa aquí por el sector urbano de Quilalí, el barrio Leonardo González, la pimienta, y así sigue, hasta desembocar en río Coco, en Panalí, a unos 7.7 kilómetros de largo de Quilalí, también Quilalí, en la historia, se dice que aquí fue una base, una pista norteamericana, en la guerra, que se dio con el general Sandino, desde 1927 hasta el 32, y aquí fue una base norteamericana, por lo tanto, ahí aterrizaban aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, y en esta parte de aquí, el cerro de El Zapotillal, aquí cayó un avión norteamericano, y que participó al de arreglamento de este avión, el abuelo, el mael Peralta Obrantón, o pajardo Obrantón General del Jérvito de Sendil, y aquí estamos transmitiendo desde Quilalí, Nueva Perú, Nicaragua. Río de plantas saponíferas, Gracias.